¿Qué pasa con mi abuelita? 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 ¡Raca! ¡Mama! ¿Dónde te fue? Vente Princess para acá. ¡Mi puta tierra! Pues sale. Princess, ya está por acá. Princess, sácalo. ¿Cómo tienes la colilla? ¡Ay, Diana! Déjate, quito tierra de la cara para que no te vayas. No, mamá, eso no se come. No. Míndeme. Míndeme. No, mamacita, a ver. ¡No! ¿Ya tan rápido? Má, está chupando la Princess. ¡No, Princess! ¡No, Princess! ¡Andy, no! ¿Le diste agua a la Princess? ¡No, Princess! ¡No, Princess! Yo voy a ir a hacer a Peque. Voy a ir a hacer a Peque. ¡No! Angie, pásame mi sombrero que me voló. ¿Qué me estás diciendo? Ve que te andas cargando. ¡Ey! ¿No le pones rip? ¡José es! ¡No! ¡No! ¿Cuál José es? ¡Sí pone! ¡No! ¡Sí! ¡Eso no se debe de poner! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Comiendo chucherías. ¿En la dieta? 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 Yo dejé por aquí mi agua. Esa agua está bien buena. Y unas mandarinas. ¿Qué más? Bananas. Y ahí traje varias cosas. La princesa. ¡Bananas! ¡Bananas! Y ahí traje varias cosas. ¡La princesa! ¡Bananas! ¡Bananas! Como está subiendo ya me impresionante la pared. ¡Ay! ¡Ya me dio frío! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete! ¡Hasta! Vamos a llorar Pero no le echas tierra! ¡Échale agua! Ahorita que deja la ola se va a llenar Mira la chiquilla Nada más los ojillos pela Está bien frío Ya me acosté Me puse este porque está haciendo mucho frío ya Está bien frío En México todas las playas son bien calientes Hace mucho calor Y aquí está muy frío No me animé a meterme Porque les digo que Que de niña me andaba ahogando Y ya no me quedaba ahogando Ya venimos un ratito a traer a los niños a la serie Estamos esperando a José y a Peque que fueron al baño ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ay que sea cosa es un payasito este es el billar es el billar ven la feria aquí ven Angie el espejo traes la tarjeta traes la papa vente le agarramos unos tickets a los niños les agarramos unos tickets para que se suban a los riders miren miren agárrate bien Angie porque te me roban que peque se quiere subir al barco pirata le digo que a ese si pero a estos no ya muy grandes no porque luego no vaya a ser la de malas no la de malas princes allá están Angie y Josecito que se van a subir a este Ahorita que se suben a Jose, ahí está Andy Josecito. Ahorita que se suben a Josecito y se ve aquí. Se van a subir a los carritos. No muevan, no muevan. Ahorita que se suben a los carritos. Chócalos Peque, chócalos. Ahorita que se suben a los carritos. Pero yo creo que no podemos. Ahorita que se suben a los carritos. Ahorita que se suben a los carritos. ¿Para qué? Ay Angie. Vete una a la orilla, por la orilla. Por la orilla, pisa en la orilla. Vamos Peque. Vete Angie, bájate ya. Me agarraron uno de los golem state warriors. Mi favorito tipo de baño. No lo voy a chargar. Fórmense pues, dale la tarjeta. Se van a subir a ese, al Himalaya. Allá van. Tiene frío. Tiene frío. Uy, a mí me gustaba subirme a las sillas. ¿Tú nunca te subiste a las sillas? Las sillas voladoras. Bananas. A ver a los niños, a ver si les puedo dar. En la próxima semana voy a descansar. En la próxima semana voy a descansar. ¡Ah! 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 Va despacito. Y se salió. Una donde, que una caiga en otra. Aquí los ponen a hacer ejercicio. ¡Ah! 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 Se salen. Y ya no más. Ahí van. ¡Ah! 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 Tenemos que ponerle un dedo acá. Ingrata No, no pueden ni subir Ayúdenlas mujeres No Ayúdenlas Le voy a aventar un pedo Cuidado Chin y ese trajero nada más 1, 2, 3, 4, 5 Pobre criatura Se bajaron a empujar Se bajaron a empujar el carrito Pobre criatura Que sí, nos putiza conectaba Soñaba que te besaba Llegamos a San José, California Cuando me tiene incorporación Las acciones Porque simplemente no tiene No, 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 no